Bueno, irrumpieron cuatro personas, por lo que sabemos, armadas, exigiendo dinero. No hay dinero, acá no se maneja dinero, es una firma de acopio que maneja agroinsumos. Fue todo en el hall de entrada, hubo una... no sé si resistencia, porque no hablé yo con el almificado, fue el dueño, 50 y pico de años, fue directamente para el hospital. Y de ahí, es que esta gente les dispara, lo hiere en la zona lumbar izquierda, y bueno, fue intervenido quirúrgicamente. De ahí la gente se fue, no hubo... no llegaron a cometer el ilícito. Mucha información no le puedo dar, tenemos muchísima más información y estamos operativos de rojo por todos lados. ¿Por dónde habrían ingresado? Por acá, por el frente. ¿Por el frente y en pleno día? Las dos y media de la tarde, aproximadamente. Cuando yo les informé a ustedes, hacía 10 minutos que había pasado, yo me había subido al móvil. En ese momento fue. ¿Cuántas personas habrían trabajando en el lugar? En el lugar habría unas seis personas, más o menos, por lo que me acaban de decir. Pero que hayan visto solamente un par de personas, no mucha gente, vio lo que pasó, porque estaban en distintos lugares de la firma. Miguel, ¿qué se supone? ¿Qué habría sucedido en un momento en que uno de los delincuentes le dispara con el arma de fuego a este hombre? No lo sé, no hablé con él. No lo sé. ¿Cómo es el estado de la persona herida? Reservado, es lo que nos dijeron en el hospital. Lo intervinieron quirúrgicamente, tiene un orificio de entrada en la región lumbar izquierda, con salida, y el estado es reservado. No nos han dicho hasta que no. Yo llamé al hospital personalmente, en el medio del operativo, hablé al hospital para adelantar a la jefatura nuestra y para saber el estado de él, pero estaban interviniéndolo, no nos quisieron dar muchos detalles, solamente que era reservado. ¿Se sabe si lograron sustraer dinero, comisario? No, nada. No se llevaron nada. Obviamente que se ha realizado un operativo cerrojo, supongo. Sí, sí, yo recién vengo de ahí, de dejar todo armado. Intervino Giles, Carmen, Chacabuco, Rojas, Arrecifes, inmediatamente. Por eso yo recién acabo de llegar, porque lo primero que hice, en vez de venir para acá, me fui a ponerme a cargo del operativo cerrojo. Fue exitoso, entre comillas, porque no los tenemos a los autores, pero auto que veíamos o lo paraban en algún lado, auto que la gente nos decía sospechoso, también los interceptamos. Si no era por GAN, era en Giles, como nos avisaron recién de un auto que estábamos buscando, lo pararon en Giles y era una familia. Se trabajó muy bien, por suerte se trabajó muy bien y mala suerte que todavía no dimos con la gente. Perdón, ¿hay cámaras en estos sectores? No te puedo dar información. Más allá de la empresa, comisario, que vemos adelante, ¿hay una casa particular acá también? No lo sé, no entré. No conozco, no pregunté. Pero no entré, hasta que no venga policía científica no entré. No quiero que entre nadie tampoco.